Se que una piedra más en el camino no importa Pero resulta que esa piedra cuando se sale La calle queda mal Yo seré una piedra más Pero para muchos soy la única piedra que existe en su vida Para todos, maestros de agradecimientos Agradecimientos a quien me dio este don Para mi vida convertirla en canción A quien puso en mis manos el micrófono y en mis oídos El dulce sonido del billezón Agradecimientos a una familia enorme que en la lejanía Aún me lleva en su corazón Son muchas las razones por las cuales escribo Una de ellas es sentir que en este mundo yo nací Y fuertes golpes me enseñaron a estar vivo Agradecimientos a quien me dio su mano Por dármela sabiendo que era en vano A mis hermanos de sangre y de calle Haré lo posible para que persona y corazón ya no les falle Agradecimientos a todas esas personas que pusieron sus sentimientos Para formar el grupo son aquel Que tuvo buenos frutos y se mantuvo firme con los mejores cimientos Agradecimientos a las piedras que me hicieron caer Otras por lastimarme y hacerme ver que nada es eterno Y que el perecer es de débiles y que imbéciles actúan Aparentando ser júbiles a ellos También va a estos agradecimientos Ya que estuvieron pendientes de lo que hago en cada uno de mis movimientos Estos hicieron más grande el nombre de este hombre Que trabajó en cobre sobre asfalto y arena Agradecimientos al poeta Medina, la golondrina Por enseñarme que la desconfianza es una buena espina La calle traiciona, cree en ti y no creas en ninguna otra persona Y ahora es lo que en mi mente detona Cree en mi familia, a mi hijo y a mi esposa A ti, agradecimiento por apostar en mi aunque muchos no estuvieron de acuerdo Y el pasar del tiempo ha callado sus bocas de quien estuvo equivocado Agradecimientos a todos quienes me desean infelicidad Pues deseame el baile, yo tendré el doble de felicidad Yo te deseo paz y bendiciones Que no les meten nada, trabajo y salud las tengan por botones Agradecimientos a quienes me aprecian A quienes me hacen rap y luchan porque esto crezca Gracias a mi esfero y a mis papeles que se convirtieron Inconfidentes fieles Consuelo animales personales Estos agradecimientos va A ver así, hace Pash, Carter B AF3 MC, Nena Loba Medina, Don Z, Tazonar Keala Y su ruego, Chino Copa Cucos Lobo, Don Andino Fabulosas calles por las que camino Aete y Farina, con quien compartido Buenas y malas en la esquina El trío Andrade, pajarito Fuma mota todos los días en su nave A mi madre, por centura Digo el pimente, cariñosa con sus hijos Y con sus nietos pacientes Agradecimientos por consejos y todos sus hijos A mis padres, al uno por darme la vida Y al otro por enseñarme como es que se vive la misma Por enseñarme como es que se vive la misma Sé que para muchos no seré nada Pero en realidad me siento grande Para quienes me aman, para quienes aprecian Esto es para ustedes Gracias por todo Gracias El estudio B Marco Mena, Zona G Tu B ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!